El Consejo Cultural y la Asociación de Desarrollo de Boruca de Buenos Aires de Punta Arenas nombró una comisión dedicada exclusivamente a atender el problema que tendrían con la construcción de un atracadero en el Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa. Entre sus acciones se convocó a las instituciones involucradas en la construcción del proyecto, como el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, el Instituto Costarricense de Turismo, el Ministerio de Ambiente y Energía, para exponerle las razones de la oposición al proyecto. Por medio de un comunicado emitido por kioscos ambientales, indican que las fases previas de planificación no fueron consultadas con el territorio indígena, cuestión obligatoria al ser una zona de uso ancestral de los indígenas. Además, que no existía una investigación científica que determinara los impactos sobre el caracol murice y que era necesario un estudio de impacto cultural hacia la población indígena de Boruca, entre otros fundamentos. Con respecto a este tema, el INCOP tomó el acuerdo de solicitar el desarrollo del estudio biológico y cultural sobre el tema del caracol púrpura y el impacto cultural que puede tener sobre la población indígena y el parque el desarrollo de la construcción del atracadero, por lo que se dejó pendiente el inicio de la construcción a la espera de los resultados de los estudios anteriormente señalados. La zona del atracadero es de importancia cultural para el pueblo indígena boruca, pues se usa ancestralmente para recreación y recolecciones del caracol murice, para teñir hilos de tejer y la extracción de quitas. Estas prácticas, por cierto, fueron frenadas con la creación del Parque Nacional Marino Ballena. Pero después de un largo proceso de reglamentos, en el 2017, se firmó un acuerdo con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Ministerio de Ambiente y Energía, que pretende permitirles continuar con sus costumbres en esta área protegida.